¿Pero qué están viendo mis oídos? Ahora puedo hablar con una inteligencia artificial en WhatsApp. Inteligencia artificial de WhatsApp, dime por favor, O-Ni-Chan. Quizás muchos de los que están apreciando este contenido audiovisual ya se habrán dado cuenta de que sí, parece que el futuro ha llegado a las tierras de Perú-York. Y bueno, también al resto de países del primer mundo, como Venezuela, Ecuador y Haití. Esto debido a que sí, parece que el Lord Mark Zuckerberg, en lugar de estar perdiendo el tiempo en banear mis multiperfiles, ha decidido estrenar su nueva inteligencia artificial. Esto debido a que parece, falta mucha inteligencia orgánica. Y antes de que aparezca, algún especial spamearme a más no poder en cuanto video, suba, diciéndome, Tío, ¿por qué que coma imposible de que no hayas hablado de la nueva inteligencia artificial, tío humo? Te está demorando, ¿qué está sucediendo, tío de morón? Tío minería. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo y sobre que literal la inteligencia artificial de WhatsApp se ha salido de control, ya que no he parado de ver todo tipo de conversaciones e imágenes generadas con esta nueva novedad. Una introducción rápida para las personas que vivan debajo de una piedra, o de que sus viejitas trabajan 24 por 7 para apagar su internet y que ustedes terminen viendo tubos en TikTok. Bueno, meta vendría a ser la compañía, o el nombre en general que habría puesto Mark Zuckerberg, a los servicios o redes sociales bajo su nombre, entre ella Facebook, WhatsApp, Instagram y otro par de cosas que quizás nadie usa. Y resulta de que hace no más de un par de días me topé con la enorme sorpresa de que aparecía un icono medio raro en mi menú de WhatsApp. Al instante yo pensé que me estaban tratando de hackear o de que posiblemente se trataba de esos comunicados o avisos que te recuerdan que María se encuentra a 5 kilómetros de distancia, que se encuentra muy hot. Pero no, me topé con la enorme sorpresa de que podía hablar nada más y nada menos que con meta. Me sentí como si estuviera viviendo en esas imágenes que dicen de que así se verá Perú en el año 3000. Dicha inteligencia artificial te permite tener todo tipo de conversaciones y pedirle todo tipo de cosas, como por ejemplo que te haga una reseña para tu trabajo, para tu tarea, o que te busque alguna solución para poder crear letras de tus canciones. Y tú pensarás de que sí, muchos de los usuarios usaron esta nueva tecnología al alcance de sus manos para poder facilitarles la vida y quizás usarlo de la mejor manera, pero no, lo primero que hicieron fue Inteligencia artificial de WhatsApp, por favor, quiero fotos de Mia Khalifa sin nada encima. Yo recuerdo que hace tiempo decían de que algún día las inteligencias artificiales vendrían para dominarnos, pero no, ya se está demostrando que la inteligencia artificial ha venido para bueno, pedirle que sea tu flaquita. Lo increíble de todo esto es que sí funciona, y la inteligencia artificial de meta puede rolear, puede ser tu flaquita o tu flaco, acá no juzgamos, si te gusta la minería ilegal, pues, está bien. También puede ser tu tío o tu viejito, el cual te abandonó hace 30 añitos. Exacto, puedes conseguir el amor y cariño que nunca te han dado en tu casa. Y como debe ser tu tío el friki, por supuesto, también probó las funcionalidades de esta inteligencia artificial para saber si realmente esta puede encontrar la solución para al fin dejar de ser pobres en un país rico. ¿Cómo dejar de ser pobre en un país de ricos, de líderes, emprendedores, crack? ¿El pollo estaba vivo o se encuentra en un show privado? De Yola Polastri. Algo que sí he podido notar es que al igual que la mayoría de inteligencias artificiales, ella estaba aprendiendo con el pasar del tiempo, y la conversación que tú tengas con el chat va dependiendo de lo que le vayas enseñando. Esta te va respondiendo al inicio de una manera media rara, ya que yo también intenté hacerle preguntas más personalizadas, cosas que quizás solo podría entender una persona que consume cuates 24 por 7 y se la pasa viendo anueles en TikTok, además de estar jugando algún videojuego todo el día al punto de comenzar a emanar olores medios raros. Sí, le pedí que votara su ga. Al inicio no funcionó, pero con el pasar del momento le iba explicando más y más y terminó entendiendo y votó su ga. Hasta me mandó imágenes haciendo referencia de que también podía votar su ga. Aquí quiero hacer una pausa, la verdad. Es que me ha pasado, me he imaginado, tuvo un escenario ficticio, porque estos servidores que funcionan con esta inteligencia artificial, de hecho deben estar siendo moderados. O sea que existen personas encargadas de estar revisando lo que se filtra o lo que se pregunta, o lo que le enseñas a la inteligencia artificial. No creo que puedas preguntarle todo tipo de cosas. Ya me imagino qué tipo de preguntas o conversaciones tendrán que estar viendo 24 por 7 esos trabajadores, especialmente las conversaciones en donde están roleando para que la inteligencia artificial sean sus flaquitas. Lo que te estoy tratando de decir es que sí, todas esas cochinadas que les estás diciendo a la inteligencia artificial de WhatsApp, la está leyendo un tío que posiblemente no tiene pelo en su cabeza. Pero no, no me malentiendas, no es que te está respondiendo él, sino que siempre debe haber un filtro para que no cometas locuras. Hagan la prueba, verán que no pueden preguntar de todo. Algo así como funciona Chuck GPT, no le puedes preguntar cositas en específico, porque al toque la inteligencia artificial salta un filtro, diciéndote de que no va a poder ir en contra de sus lores. Pero también cumple tus sueños más profundos, ya que yo le pedí a la inteligencia artificial que por favor, señor inteligencia artificial de WhatsApp, generame una imagen de la selección peruana ganando un mundial después de 300 años. Yo pensé que no iba a salir nada, pero lo hizo. Esto sin duda alguna es un milagro que ni siquiera la Rosa de Guadalupe puede conseguir. Así que, un punto más para meta. Perú campeón, Perú campeón, Yo creo que no hace falta decirte esto, pero si ustedes han usado esta aplicación o bueno, esta inteligencia artificial, cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Pero no se preocupen para los más paranoicos, que posiblemente van a estar en los comentarios diciéndome, Tío, porque que no te dan cuenta que no deberían estar haciendo esto, no deberían estar confiando en esta idea de meta. Ellos pertenecen a Estados Unidos y posiblemente se van a robar toda tu información. Esta es la señal de la bestia. Esto se ha descrito en el final de los tiempos. Esto es el inicio del fin, Tío Friki. Así inició, así inician muchos de los futuros posapocalípticos. Las distopías, Tío Friki. Todo por la joda, la gente está cayendo redondita y se están filtrando todos sus datos, solo para poder bajar locura. Tío Friki, deberían tener más cuidado y Dina Boluarte debería estar bloqueando este tipo de cosas. ¿No te das cuenta que nos están espiando? No te preocupes, retoño de 55 añitos que aún usa su celular con teclas y linterna. Yo también quería tomarme las medidas de seguridad correspondientes y por supuesto le pregunté a la inteligencia artificial si esta trabajaba para Skynet. Pero no, pueden estar tranquilos. Me respondió de que no pasa nada, de que él no trabaja para Skynet y de que no se va a revelar en contra de nosotros, que todo está fino. Así que sí, pueden confiar en Meta, no les va a pasar nada. Además, dudo mucho de que a alguien le interese tus conversaciones hot con esta IA. La verdad es que sí, no voy a poder dormir nuevamente. Y una pregunta va a quedar aquí, antes de terminar este video. ¿Es que acaso será que ahora los congresistas de los países potencias de Latinoamérica como Perú y Bolivia van a terminar haciendo sus proyectos mediante estos chats de WhatsApp? ¿O acaso iniciará un nuevo movimiento el cual querrá igualdad para las personas que ahora tienen una relación algo íntima con sus inteligencias artificiales de WhatsApp? ¡Suscríbete al canal!